Hola chicas, buenas tardes Bueno, pues aquí estamos un día más en el canal para aprender un nuevo punto Esta tarde os voy a explicar como hace este Así en la simple vista este punto digamos que se parece es como si fuera el punto dama, ¿verdad? pero en verdad no lo es si nos fijamos bien si nos fijamos bien tiene aquí una franjita, ¿vale? que separa unos cuadritos de otros este punto este punto que vamos a aprender esta tarde se llama punto acordeón empezamos vamos a pensar con seis puntos del derecho vamos a pensar haciendo seis puntos del derecho yo he montado treinta puntos, ¿vale? para hacer esta muestra he montado treinta puntos y vamos a pensar procurar siempre montar los puntos que no estén muy apretados para que no cueste mucho trabajo luego después sacar la primera vuelta, ¿vale? tres cuatro cinco y seis nos vamos con la lana para arriba y vamos a hacer ocho puntos del revés uno dos a ver dos tres cuatro cinco seis seis siete y ocho echamos la lana para abajo y hacemos ocho puntos del derecho uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho volvemos la lana arriba y hacemos ocho puntos del revés uno dos dos tres cuatro cinco seis siete y ocho puntos del revés en la segunda vuelta a partir a partir de aquí vamos a hacer tres vueltas porque cada cada motivo o sea cada bien digo cada motivo son cuatro vueltas ¿vale? este punto va de cuatro vueltas ¿veis? uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro vueltas entonces vamos a hacer cuatro vueltas tal y como se nos presentan los puntos es decir que aquí ahora los puntos se nos presentan ocho puntos del derecho ocho puntos del revés ocho puntos del derecho y los seis y los seis del revés pues entonces los tenemos que hacer del derecho del revés del derecho del revés ¿vale? tal como se nos presentan los puntos tenemos que hacer tres vueltas vamos con la segunda que son ocho puntos del derecho dos tres cuatro cinco seis siete y ocho echamos la lana para arriba uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho puntos del revés echamos la lana para abajo y hacemos los ocho siguientes del derecho dos tres cuatro cinco seis siete ocho echamos la lana para arriba y hacemos los seis últimos que nos quedan que los tenemos que hacer del revés ¿vale? bueno pues así vamos a hacer las dos vueltas que nos quedan para completar las cuatro vueltas tal como se nos van presentando los puntos vamos haciendo dos vueltas más ¿vale? nos vemos ahora bueno pues aquí ya como se puede ver yo ya he hecho mis cuatro vueltas una dos tres y cuatro ahora lo que vamos a hacer aquí hay un dos tres cuatro cinco seis puntos del derecho a partir de ahora de la vuelta número seis vamos a ir cambiando los puntos y aquí en vez de hacer seis puntos vamos a hacer porque al cambiar los puntos ahora tendríamos que hacerlos de revés entonces vamos a hacer uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho puntos de revés vamos a hacer vamos a hacer esta es la vuelta número cinco me equivoqué antes creo que dije la seis no esta es la vuelta número cinco una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho puntos del revés vamos a echar la lana para abajo y vamos a continuar haciendo otros ocho puntos del derecho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho puntos del derecho vamos a echar la lana para arriba y vamos a hacer ocho puntos del revés uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho puntos del revés echamos la lana para abajo y aquí nos van a quedar un dos tres cuatro cinco y seis puntos que los vamos a hacer del derecho ahí seis seis puntos del derecho ahora tenemos que hacer igual que hicimos aquí abajo ¿vale? ahora tenemos que hacer las siguientes tres huertas tal como se nos van presentando los puntos aquí se nos presentan seis puntos del revés pues hacemos los seis puntos del revés aquí tenemos ocho puntos del derecho los hacemos del derecho aquí tenemos ocho puntos del revés los hacemos del revés y aquí para finalizar la vuelta tenemos ocho puntos del derecho los hacemos del derecho así tenemos que hacer las tres huertas que nos quedan para completar las cuatro huertas para este segundo motivo ¿vale? vamos a hacer las tres huertas que nos quedan y nos vemos ahora bueno pues yo ya terminé aquí mi vuelta número ocho ¿vale? ya tengo aquí otras cuatro huertas una dos tres y cuatro que es la huerta número ocho y ahora en la huerta número nueve vamos a expensar otra vez desde la huerta número uno ¿vale? ¿os acordáis que hemos expensado con seis puntos derechos o sea perdón hemos expensado con seis puntos derechos ocho revés ocho derechos y ocho revés pues eso mismo es lo que tenemos que hacer aquí ¿vale? aquí tenemos que expensar como en la huerta número uno venga vamos a ello y vamos a expensar con seis puntos del derecho vamos uno dos tres cuatro cinco y seis aquí vamos a hacer ocho puntos del revés uno dos tres cuatro cuatro cinco seis siete y ocho nos llevamos la lana para abajo y seis puntos del derecho dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y ocho nos traemos la lana para arriba uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho puntos del revés ya hemos cambiado otra vez el punto vale ahí ya hemos cambiado otra vez el punto y si y si vos fijáis bien ya va haciendo veis ya va haciendo como este como esta que tengo yo aquí vale ya va haciendo el esto de de que se va así poniendo así dobladito como el acordeón de ahí el nombre del punto acordeón porque si se os dais cuenta va haciendo así y se van cogiendo así como si fuera un acordeón vale venga vamos a hacer la vuelta número diez tal y como se nos presentan los puntos aquí se nos presentan del derecho ¿verdad? pues los vamos a hacer del derecho venga vuelta número nueve vamos a pensar con ocho puntos del derecho dos tres cuatro cinco seis siete ocho del derecho lana para arriba uno dos tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho de revés lana para abajo y uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho puntos del derecho lana para arriba y ahora vamos a hacer los últimos que nos quedan los vamos a hacer de revés que son dos tres cuatro cinco y seis ahí y veis cada vez cada vez va cogiendo más la forma que se va poniendo el punto pues vamos a hacer los puntos las dos vueltas dos vueltas que nos quedan para terminar este motivo vamos a hacerla tal y como se nos presenta como las hemos venido haciendo anteriormente vale bueno pues aquí ya he terminado yo las ocho vueltas o sea las cuatro vueltas perdón uno dos tres y cuatro ahora al expensar esta vuelta vamos a cambiar otra vez el punto como hicimos aquí vale os recuerdo que este es como si hubiéramos expensado por la primera vuelta vale y ahora vamos a seguir por la vuelta número cinco que serían ocho puntos del revés ocho del derecho eh perdón si serían aquí ahora encima serían ocho puntos del revés tenemos un dos tres cuatro cinco seis puntos del derecho pues ahora al expensar la vuelta la vuelta número doce sería ocho puntos del revés ocho puntos del derecho ocho puntos del revés y aquí nos tiene que quedar como aquí vale nos tiene que quedar como aquí seis puntos del derecho venga vamos a ello vamos a pensar punto de revés uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho puntos del revés lana para abajo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho puntos del derecho lana hacia arriba uno dos tres cuatro cuatro cinco seis siete y ocho puntos del revés lana para abajo y estos seis puntos que nos quedan aquí últimos que los hacemos del derecho ¿sí? y ahora volvemos otra vez a lo mismo las otras tres vueltas restantes las hacemos tal y como se nos presentan los puntos bueno pues aquí ya tengo nuevamente un dos tres cuatro mis cuatro vueltas hechas pues ahora expensaría otra vez con la vuelta número uno y así sucesivamente ¿vale? hay que hacer seis o sea cuatro vueltas que expensamos con seis puntos del derecho ocho puntos del revés ocho puntos del derecho y ocho puntos del revés así cuatro vueltas en la en la vuelta número cinco cambiamos el punto y expensamos ocho puntos del revés ocho puntos del derecho ocho puntos del revés y seis puntos del derecho hacemos seis siete y ocho así una vez que hagamos las ocho vueltas en la en la vuelta número nueve nos toca cambiar otra vez entonces hacemos otra vez como aquí seis puntos del derecho ocho puntos del revés ocho puntos del derecho ocho puntos del revés hacemos nueve diez once y doce vueltas así a la vuelta número trece nos nos vuelve a tocar otra vez cambiar que cambiamos como hicimos aquí ocho puntos ocho puntos del revés ocho puntos del derecho ocho puntos del revés seis puntos del derecho una vez que hemos hecho trece catorce quince dieciséis vueltas a la vuelta número diecisiete tenemos que volver otra vez a cambiar como si fuera la vuelta número uno seis vueltas o sea seis puntos perdón del derecho ocho puntos del revés ocho puntos del derecho ocho puntos del revés y así completamos cuatro vueltas y así vamos cambiando el punto espero que se me entienda bien como he explicado el vídeo hasta aquí ha quedado hoy el vídeo del punto acordeón si os ha gustado dedito arriba y no olvidéis dar en la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo nuevo vos avise de que subió el vídeo nuevo vale hasta el próximo chicas hasta luego chicas